en la telenovela minas de pasión en avances las cosas entre sara y danilo son muy confusas y victoria ya los ha encontrado a los dos muy mal hasta el punto de enfrentarse y con eso danilo se va a ir en contra de victoria y sara va a tener una reacción contra el poder de ella sobre la mina más adelante la decisión de leonardo sobre victoria va a tener reacciones para emilia cuando la confesión de amor de él sobre ella le altere las decisiones a emilia y con eso también los planes y con sara ahora defendiendo a leonardo es posible que tengan una escena de celos con emilia mientras que en el avance semanal veíamos que el plan de roberta contra los mineros va a caer en toda la responsabilidad hacia emilia y tendría que verselas con cada uno de los trabajadores que van a estar en desacuerdo con ella déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo